Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy su amigo Javier Aguilar y bueno, me encuentro en Restaurante Los Jalicienses de Grand Preyri. Yo soy orgullosamente de la tierra del mariachi, del tequila, Guadalajara, Jalisco, México, y de verdad me siento súper contento en este bonito lugar donde se vive un ambiente mexicano, un ambiente de familia, un ambiente de buena música como están escuchando y como están viendo. En Restaurante Jaliciense tenemos, todos los viernes y los sábados tenemos un show para todos ustedes, karaoke, cantantes, mariachis, mucha diversión aquí en su casa, Restaurante Los Jalicienses. Por supuesto, los mejores taquitos de todo Metroplex aquí en su casa, Restaurante Jaliciense. Y no se les olvide que un amigo y servidor de ustedes, Javier Aguilar, próximamente estará sacando su nuevo videoclip. Bésame mucho para que estén pendientes de mi familia y nos sigan también por las redes sociales y por supuesto, me acompañan aquí en su casa, Restaurante Los Jalicienses.